Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 267 de Dragon Ball Z. Estamos listísimos para empezar a ver este capítulo porque se pone bien bueno. Ya miramos que Goku volvió a la vida y gracias al Supremo Kaiosama viejito, anciano, ya va a ir para la batalla contra Majin Buu. Ya va con los aretes que le dio el Supremo Kaiosama a Goku para hacer la fusión con Gohan. Estamos listísimos para empezar a ver este capítulo, así que ya vamos a empezar. Pero antes de que empecemos, les quiero recordar a mi segundo canal de YouTube que se llama Kimberly Lizalde. Acuérdense que ahí subo video los jueves porque aquí no se suben reacciones, pero ahorita está un poquito en pausa porque, como ya les dije anteriormente, empecé un nuevo trabajo y voy a empezar entrenamiento. Así que para los próximos dos semanas voy a estar un poquito despacio en esto de grabar videos y subirlos y todo eso en todos los canales que tengo, en esta de reacciones, en la que tengo con mi hermana, en la que tengo de yo sola. Se van a pausar por un poquito porque, pues obviamente tengo que trabajar todos los días y hasta bien tarde. Así que por ahorita se van a pausar un poquito, no totalmente, esperemos si sí pueda subir videos, qué es lo que quiero hacer, pero si no lo subo ya saben por qué, cuál es la razón. Así que estén conmigo, presionen la campana para que les notifiquen cuando yo suba videos, así no se pierden ningún video que vaya a sacar. Y también si me quieren seguir en mi Instagram, mi cuenta es guionbajoquimuloficial, guionbajo. Y pues ya que les dije todo eso, vamos a empezar con el capítulo. Nada más quería recordarles todo eso porque lo necesitaban saber, así no estén perdidos cuando... Cuando no miren que yo suba videos. ¿De verdad podemos hacer la fusión si nos ponemos estos arcillos, Supremo Kaiosama? Por supuesto que sí, pero trabaja mucho mejor que una fusión, ya que estos eran los tesoros más preciados de los Supremos Kaiosamas. No los vayas a perder. No, no sabía nada de eso. Los Supremos Kaiosamas de ahora son unos distraídos, no les importan los demás, por eso son más débiles. Kibito, ¿sabías algo al respecto? Nada. A ver, intenten hacerlo ustedes, se supone que traen arcillas. ¡Kibito, quítate el arete izquierdo, yo me quitaré el derecho! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, no! Y esta fue la primera vez que miramos la fusión, pues, funcionar. ¡Oh, no! Y es solo porque te fusionaste. No importa el que tan fuerte te hayas puesto, lo único que ganarás es que Majibu te absorban y se compliquen mal las cosas. Así que quieras en este planeta. ¡Oh, sí! Estos arcillos son milagrosos, seguro que ganaremos. Y dime, anciano, ¿cuánto tiempo podemos permanecer fusionados? Estos arcillos no tienen ese punto débil. Esa fusión es eterna, no podrán regresar a la normalidad. ¡Oh, no! ¿Nos quedaremos así para siempre? ¿Eh? ¿Y entonces qué voy a hacer? ¿Ojan y yo nos quedaremos fusionados para toda la vida? ¡Oh, no! Si insistiera un menudo, ya hubiera regresado a la normalidad. ¿Qué? ¿Quiere decir que usted se fusionó con alguien hace mucho tiempo? Bueno, sí, así es. Cuando era joven, solía ser un chico mucho más apuesto. Pero a una bruja real le llamaron la atención mis arcillos y trató de ponerse uno. Mucho más apuesto, dicen. Apuesto. Apuesto. Pues ahora ya sabemos qué significa esa palabra porque se acuerdan que yo quería saber qué significaba. Apuesto. Y eso fue lo que me pasó, pero gracias a eso tengo la facilidad de utilizar magia. Bueno, no tengo otra solución. Supongo que cuando todo regrese a la normalidad tendré que ir con Gohan a la escuela. Me sentiré un poco extraño. Mucho más apuesto. Creo que dijo, creo que así dice apuesto. Porque pues obviamente apuesto quiere decir también que vas a apuestar. Pero en este significado significa guapo, yo creo. Por eso Matching Book siempre preguntaba que si estaba, si se le aparecía a un chico. Apuesto. Apuesto. Pobre Gohan, lo está tratando bien feo. ¿Qué sucede? Le están poniendo un... Ahora sí está haciendo lo que dijo Gohan, lo que dijo Matching Book iba a hacer que es jugar con él. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Le están poniendo un... Ahora sí está haciendo lo que dijo Gohan, lo que dijo Matching Book iba a hacer que es jugar con él. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Ay, pobre Gohan. Ay, no. Y miran que en Dragon Bossita se miraba bien real todo. Se mira como una persona. ¡No, no, no, no! ¡Resiste, por favor! ¡Enseguida te curaré, no te preocupes! se mira como una persona no como un muñeco como era ay no ay no ya me siento mejor imposible sus poderes han regresado a la normalidad quien es esa criatura el tamaño de su ki no ha cambiado ni tampoco ha incrementado sus poderes sufrirá más tiempo del que tenía pensado ya lo creo bueno no y también desapareceré a ese enano oh no 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 oh no como quiera ya estamos empezando a quererlo un poquito más porque ya que te parecieron los poderes que tiene esta calibre 45 apuesto a que estás de plazo ¿quién es? Tenshinhan uy pobrecito que bueno que llegaste Tenshinhan sabía que eras tú Gohan te has vuelto muy fuerte lo veo y no lo creo casi te confundo también estoy sorprendido por la transformación que sufrió Majin Buu rayos y como sabe él oh no si si ayudó ya oh si 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 ah no no y me gusta la nueva ropa de Tenshinhan porque se mira chida ¿qué pasó? nada y este es un poder más grande se va a estar un poco difícil si creen que pueden detenerme intentenlo oh no ay Mr. Satan regresamos con Dragon Ball Z pero Mr. Satan como quiera todavía quiere a Majin Buu porque le dijo es cierto creo que será mejor usar estos arcillos te lo disculpa cuando ya estemos transformados en super saiyajin no no vayas a cometer tonterías una vez que se unan con ese arcillo permanecerán en esa condición física para siempre si haces esta transformación será mucho esfuerzo para tu cuerpo lo único que ganarás es que tu vida sea fuerte ¿ah si? lo más recomendable es que se transformen en super saiyajin una vez que ya estén fusionados y si aunque no creo que sea necesario porque el poder de los arcillos será más que suficiente ah eso es sorprendente es cierto los arcillos solo se pueden usar una vez ten mucho cuidado con él ¿entendido? señor Goku dése prisa por favor Majin Buu está a punto de destruir la tierra con su energía es cierto eso es terrible le ruego que se vaya sí nos vemos ooooh ooooh Lo cortó en la mitad. ¡Es mi papá! ¡Papá, ¿qué estás haciendo en la tierra? ¡¿Qué?! ¡¿El cuerpo de Majibu se ha cortado en dos?! ¡Todo esto fue culpa mía, créeme! ¡Yo no quería hacer eso! ¡Discúlpame, por favor! ¡Pero era inevitable! ¡Majibu es que quiero que me perdones! Hasta el perrito le dice, no. ¡Ya te había visto en alguna parte! ¡Es cierto! ¡Te transformaste de una manera muy extraña! ¡No me digas que has venido a salvarlos! ¡Porque es absurdo! ¿Acaso no entiendes que ya no soy el mismo de antes? ¡Ahora pertenezco a otra dimensión! ¡Presume todo lo que quieras mientras puedas! ¡Porque acabo de encontrar unos aditamentos que incrementarán mis poderes! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Yo me imaginaba que ibas a decir eso! ¡Cretino! ¡Eh! ¡Oh! No, 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 no. ¡Ah! ¡Miserable! ¡Se recuperó! Y la de su cola. Y la de su cola. ¿Verdad? ¡Asura! ¡Lo que quieres es que te mate! ¡Tú lo pediste! ¡Ja! ¡Atrapa esto, Gohan! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recógelo, Gohan, deprisa! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Qué muchachos tan tontos! ¡Qué muchachos tan tontos! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay! están bien mensos es muy fuerte machimbo así solo si goku se verá le hubiera ganado al otro machimbo así transformador super se hayan 3 cuando se lo buscó cuando 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 cuenta ellos para que trans para ganar el radar algo menso la fusión la fusión la fusión la fusión la fusión la fusión de los niños ya terminó a eso le damos suerte y ahora están mostrando solamente la fuerza de pícoro y ahora apúrale tonto ¡Apúrale, Gohan! Ay, no, está enmenso. Una situación como esta. ¿Preparar algo? ¿De qué estás hablando? Ya sabíamos. Hasta nosotros pensamos en esto y él no. ¿Por qué crees que esta parte nunca regresó al lugar donde pertenecía? ¡Cohan! ¡Ay, no! Me tiene. ¡Ay, no! No, ahora sí, ya no. Si ya era así de poderoso con los poderes de Goten, ahora imagínense con los de Gohan. No, no puedo creer lo que estoy viendo. Dios santo, todo se ha perdido. ¿Qué es lo que va a suceder? Por eso, Menz, de Goku. No tengo ni la menor idea. Y de Gohan, los dos tuvieron la culpa. ¡Perfecto! Tengo más poderes que cuando absorbía a esos enanos. Y lo mejor de todo es que ahora no cuento con un límite de tiempo. ¡Ay, no! Ya no puedo hacer la fusión con Gohan. Majin Bu ha cambiado todo. Ni hablar. Buscaré otra persona con quien fusionarme. ¿Eh? ¿Sein Han está inconsciente? ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pureleme que está! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Será Mr. Satan el oponente con quien se fusione Goku? ¿Qué vas a hacer ahora Goku? ¿Estás seguro de poder derrotar a Buu? Ok, eso fue todo por este capítulo. Ya pudimos ver que este capítulo estuvo súper súper bueno, especialmente porque tienen a Goku, estaba Gohan, ahora ya Majin Buu absorbió a Gohan porque se le acabó el tiempo de Gotenks y ahora tiene más poderes porque obviamente Gohan era súper súper poderoso y con quién se funcionará Goku, ya lo sabemos pero aún todavía no lo sabemos y todavía no lo sabe él, ya va Vegeta hacia la tierra, va a regresar a la vida y veremos a ver qué sucede, ya queremos que llegue, ahora estamos como en ese tiempo cuando Goku estaba caminando la desa de la serpiente y bueno, la carretera de la serpiente y ahora estamos así esperando que Vegeta también llegue a la tierra para que pues pelee con Goku contra Majin Buu, ahí vamos a dejarla hasta ahí. Está buenísimos pero movemos para el siguiente capítulo porque están buenísimos estos capítulos, se vuelve más poderoso a un Majin Buu de lo que ya era porque obviamente absorbió a Gohan y se vuelve más peligroso y veremos a ver si Goku se fusiona con Mr. Satan y a ver qué sucede. Pero ya nos vamos a mover para el siguiente capítulo, así que si les gustó esta reacción por favor no se les olvide darle like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar y si nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, hacemos una Ellie Sisters en todas las cuentas y eso fue todo por hoy, nos vemos para el próximo capítulo. Bye!